como pox tiri ken 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 Ese navngoruk Pure de ben Aine K Thank you guys Thank you guys Tipo A Taban garrera yeve pupuretan nave ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué? 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 ¿Los ya listo? ¿Qué? ¿Los ya listo? ¿Los ya listo? ¿Los ya listo? ni sin la buena tuve cari y y y y y y y y me dice a ti me 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 yo me 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 he ha 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 entonces esta difumina rinnovas ¡Vamos! Oh no Si, si cantas una canción actual Ellos te enviaran un galáxito Si, cantas para real No, ¡emary estoy? Solo cantito No, él todavía está cantando En mi corazón, no es como un piano ¿Tú lo sabes que te vens? No, yo le voy a hacer ¿Tú? Es un placer El placer Kevin ¿Por qué? El placer El placer Sí, ve for real! I just wanna spawn the galaxy, but never mind. I know, me too, and he's playing games. I just wanna spawn the galaxy. I just wanna spawn the galaxy.